El Mosaico de la Bella Italia Benvenuti, Mosaico de la Bella Italia Buen pomeriggio amici, buenos días amigos Bienvenidos al programa 227 del programa Mosaico de la Bella Italia Nuestras vías de comunicación 427-3360 El correo electrónico elmosaicoitaliano arroba gmail.com El whatsapp 6789929 En facebook mi programa de radio Mosaico de la Bella Italia Y les recordamos que pueden escuchar la radio en vivo desde su celular Entrando a Play Store y descargando Radio Rocha AM 1570 Es realmente muy sencillo Yo primero pensé que era, no, no, es sencillo Ya varias personas conocidas lo han descargado Dice que se escucha perfecto y está bueno que nos vayan diciendo Así, si no le decimos a Nicolás acá que lo tengo aquí enfrente A ver qué pasa Para ambos es importante Pero calculo que es mucho más importante para el operador técnico Saber cómo sale Y si están escuchando la portátil Que sé que hay gente que por ahí no quiere tener celular Y escuchan la portátil AM 1570 Bueno, vamos a comenzar a escuchar algo que me quedó a mí Del lunes pasado que me gusta mucho Que es la fisarmónica Vamos a escuchar un tema Por Antonio a la fisarmónica Luca Antonio al tamburelo El tamburelo es la pandereta o parecido Y la fisarmónica es el acordeón o bandoneón, Nicolás? No, no, baila el acordeón Acordeón, está bien, entonces Bueno, va al ser seguito de Tarantela Precioso ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, qué lindo este tema. Bueno, hoy vamos a terminar con un temita después chiquito también de acordeón y después vamos a escuchar unas cosas muy preciosas. Vamos a continuar leyendo un poquito lo de Pinocho, que estaba en el tema este de que lo estaban poniendo ahí con los carteles que Pinocho es maravilloso y que tenemos un burrito, el burrito Pinocho, que es famoso en el mundo entero, etcétera, etcétera. Y ahí estábamos, ¿no? Había tenido que aprender a hacer las suertes que le había encargado el dueño, que lo había castigado bastante para que aprendiera, pobrecito. Que la noche, como pueden imaginarlo, una hora antes de comenzar el espectáculo, el teatro era lleno y estipado. No se encontraba más ni un puesto distinto, ni un palco, ni menos a pagarlo a peso de oro. Las gradas del circo fornicaban de niños, de niños y de jóvenes de toda la edad, que tenían la febre adosso para la manía de ver valer el famoso Chiusino Pinocchio. Finita la primera parte de lo espectáculo, el direttore de la compañía, vestido en lluvia nera, calzones blancos y coches y estivalones de pelle, sopra ai chinocci, si presentó all'affolatísimo pubblico e, fatto un grande inclino, recitó con molta solennità il siguiente discorso. L'humile sottoscrito, siendo de pasaggio per esta ilustre metropolitana, ho voluto procrearme l'onore, nonché il piacere de presentar a este inteligente e cospicuo auditorio un celebre Chiusino, «Que vellea l'honore di valare al cospeto di sua maestà l'imperatore di tutte le corte principali d'Europa, e corre ingraciandoli aiutateci de la vostra animatrice presenza e compatiteci». Bueno, dice entonces, El circo estaba lleno, de bote a bote, desde una hora antes de empezar el espectáculo. Ni a peso de oro se podía encontrar una botaca, ni un palco, y ni siquiera una entrada general. Todas las localidades estaban atestadas de niños y niñas de todas clases y edades, impacientes por ver bailar el famoso burro Pinocho. Concluida la primera parte del espectáculo, se presentó el director de la compañía, vestido de rojo, con pantalón blanco y botas de montar con enormes espuelas, y haciendo una reverencia con voz solemne y campanuda, dijo, «Respetable público, señoras y señores, el humilde orador que tiene el honor de hablarles, estando de paso en esta capital, no ha podido menos de presentarles un espectáculo que seguramente les va a gustar mucho, porque este inteligente auditorio estoy seguro que ha de celebrar como merece a mi célebre burrito, que ya ha tenido el honor de bailar en todas las cortes principales de Europa. Por lo cual, ya voy agradeciéndole millones de gracias a todos, y espero vuestros aplausos y vuestras benevolencias». Bueno, ahí estamos en el discurso, todavía no comenzó Pinocho. Bueno, me hizo la amable situación de atender el teléfono Nicolás, Daniel de Gonet, muchas gracias Daniel por tu llamado, y Mónica de Ensenada, gracias a ambos, y olvidé agradecer a los que por el canal de YouTube o por Facebook han visto, bueno, el programa anterior. Que siempre repito que puedo subirlo a Facebook y a YouTube primero, porque Nicolás me ha enseñado a hacerlo, si no, ustedes jamás lo podrían ver por YouTube ni por Facebook. Gracias, Luis, Cristina, Gladys, Susana M., Susana P., Ana María, Lidia, Estela Mari, Silvia, Rodolfo, Carmen, Doctora Quinn, Miriam y Gladys S., Gladys U.E. también, Gladys W. Bueno, ahora vamos a escuchar una cerradita, con acordeón italiano. Muy interesante este tema que ejecuta Adrián Gerardo, porque no lo había escuchado nunca este tema yo en acordeón, que es Vivo Perley. Gracias. 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 Pichi. Pichi. Muchísimas gracias. Pichi. Por tu amabilidad y tu cordialidad. Bueno, estábamos en que sumisas o emancipadas y las chicas romanas parece mentira, pero medio como que se les habían escapado a los hombres de algunas, algunas presiones de ser matronas. Las mujeres también supieron aprovechar algunas ventajas del sistema, así algunas se valieron de su condición de viudas para proteger sus derechos, tales como Antonia la menor, sobrina de Augusto y nuera de la emperatriz Livia, que tras de haber cumplido sus deberes con el Estado dando a luz a sus tres hijos, Germánico, Libila y el futuro emperador Claudio, decidió no volver a casarse. Por supuesto, la criticaron, pero ella decidió y no lo hizo. En otros aspectos, las leyes seguían siendo contrarias a la libertad de la mujer. La interrupción del embarazo sin el acuerdo del marido salió de la jurisdicción doméstica y fue objeto de persecución pública. Pero no era el feto ni la libertad de la madre lo que se protegía, sino la legítima expectativa del marido de tener prole. Seguía existiendo la figura del cuidador del vientre, curator ventris, que se ocupaba de la marcha del embarazo e impedía que la mujer abortara sin el consentimiento del marido. No es raro por ello que el jurista Papiniano afirmase, muchos extremos de nuestro derecho es peor la condición de las mujeres que la de los varones. Nos faltan algunas cosas interesantes, cortitas, que vamos a ir leyendo, como quien dice esos pequeños chispazos. Vamos a escuchar ahora el concierto para mandolina precioso de Vivaldi. Vivaldi 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, vamos a leer un poquito más de esto y no, no vamos a terminar hoy porque después viene el padrino de nuestro programa y hay que escucharlo entero, ¿eh? A Paganini hay que escuchar el tema completo. Vamos a leer una cosa chiquita de Humactia, la Mecenas de Pompeya. En ciudades de provincia como Pompeya, las mujeres también podían alcanzar una gran consideración pública. Así lo muestra el caso de Humactia, cuya familia se enriqueció con el comercio de vino por todo el Mediterráneo y se casó con un miembro de un linaje ilustre de la ciudad, los Numistrios. Tras enviudar, ostentó un cargo de sacerdotisa y empleó parte de su fortuna en la construcción del llamado edificio de Humactia, situado en el foro de la ciudad y que posiblemente era al mercado de la lana o la sede del gremio de fulones o tintoreros. Una inscripción recuerda su acto de beneficencia. Humactia, hija de Lucius, sacerdotisa pública en su nombre y en el de su hijo, Marco Numistrio Fronto, construyó el calchidium porche, la cripta y el pórtico de su propio bolsillo y lo dedicó a la concordia y a la piedad augusta. Todavía se pueden ver algo de esto que hizo Humactia. Bueno, amigos, los vamos a saludar, vamos a anunciar a las chicas de Caminando Senderos con Nora Marte, Mayri y Inés, que llegan a las 13. Y muchas gracias por estar ahí. Una buena semana. Hasta el lunes que viene. Gracias de haberte escultado. Ci sentiamo próximo lunes di alle dodici. Y le pido a Nicolás que nos diga con qué nos vamos del padrino de nuestro programa, Nicolò Paganini. Bueno, sabemos que Nicolò tiene conciertos, tiene suites, tiene caprichos. En este caso, concierto número uno y realmente, para violino obviamente, van a disfrutar 20 minutos de este maestro, de este instrumento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.